Hola. El ser humano, por definición, por naturaleza, por quinta esencia, es un ser creador. Es un ser que transforma la naturaleza para su bienestar y a veces, como lo hemos demostrado en las últimas décadas, también la transforma de un modo que no se condice con los aspectos necesarios para su vida. Y llegamos a crisis ambientales como las que vivimos. Pero en general, en el ámbito estético, en el ámbito intelectual, el ser humano crea. Y los frutos de su creación se van procesando y desarrollando, entre otras cosas, para la actividad educativa. Y por eso, en este curso de educar en tiempos de crisis, hemos creído muy importante abordar un aspecto que se relaciona con los frutos de esa creación y el compartir los frutos de esa creación como un componente educativo fundamental. En un mundo neoliberalizado, tendemos al individualismo, a la propiedad intelectual, a no compartir los logros y, en definitiva, a vivir bajo la lógica de la competencia con otros y otras, más que de la solidaridad y del compartir. Debiéramos, en alguna medida, a mi juicio, volver a aquellos tiempos en que el crear era un hecho anónimo, donde el creador no buscaba su fama ni su mérito, sino el aporte que podía hacer para el bienestar de otros y otras. En ese sentido, quiero saludar muy afectuosamente a Werner Westerman, que se encuentra al otro lado de la línea y quien nos presentará esta temática. Precisamente, cómo trabajar en educación, los recursos educacionales, así llamados, abiertos. Hola Werner, muchas gracias por tu tiempo, por compartir este conocimiento y te dejo con la palabra para quienes participan en el curso Educar en tiempos de crisis de la Universidad Abierta de Recoleta. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Para mí es todo un honor poder contribuir primero a este curso, un curso que se da en circunstancias de crisis, como lleva su título. Y en toda crisis hay urgencia y también hay oportunidades que yo creo que son interesantes a explorar como alternativas a poder abordar estos tiempos de crisis. Tiempos que parece que nos van a acompañar por un buen tiempo. Así que más vale que vayamos viendo alternativos viables que nos permitan sortear estos desafíos. También para mí es un gusto tremendo poder compartir esta tendencia para Recoleta. Yo soy nacido y criado en Recoleta, del sector El Salto, cerca del regimiento Wynn. Mi madre, profesora de la escuela F11, ahí en el Barrero. Ya no existe esa escuela. Pero me siento muy identificado con Recoleta y para mí es un gusto enorme poder rechubrirle a mi comuna y ver posibilidades de poder implementar esta tendencia que ha ganado tanta fuerza en este último tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Werner. Qué bien. Somos muchos los nacidos y criados en Recoleta que hemos vuelto a colaborar con esta comuna, con los vecinos y vecinas, recordando aquellos días de formación de infancia y adolescencia, en mi caso, y en tu caso también veo que así ha sido. Así que compartimos este interés, este cariño, esta motivación por trabajar y por servir a la comuna de Recoleta. Y por cierto, desde Recoleta, para todo Chile y Latinoamérica a través de tus cursos digitales. El tema entonces que nos vas a abordar, Werner, es el de recursos educativos abiertos. Te dejo con la palabra para tu exposición y después podemos conversar sobre algunos puntos determinados de tu presentación. Perfecto, Cristian. Vamos a conversar un poquito de la educación abierta. Quizás la primera pregunta que uno se plantea es ¿qué tiene de abierto la educación? ¿Qué puede tener de abierto la educación? La verdad es que el concepto, uno puede buscar también muchos rastros sobre esta noción de la educación abierta en el pasado, pero básicamente es un concepto que se acuña en la década de los años 60, es una época de expansión de la educación. Especialmente en nuestro país, en Chile, es la década donde se masifica la educación, se diversifica, ahí aparecen los colegios científicos técnicos, aparecen los colegios artísticos, los colegios experimentales. Hay una revolución grande ahí en el ámbito de la expansión de la educación, donde la idea era poder ampliar las oportunidades educativas, más allá de lo que ya se ofrecía como sistema formal. Por cierto, en ese tiempo, en los 60, el foco estaba muy centrado en el ámbito de la alfabetización, y era una alfabetización que tenía que servir al desarrollo, a los modelos de desarrollo del país, que están muy centrados en el desarrollo interno de los países. El foco en la alfabetización también nos hace que la educación abierta rápidamente adopte las tecnologías como medio de poder entregar el servicio educacional. Primero se parte con la radio, con mucha fuerza, y después empiezan incluso discos. Hay discos que, por ejemplo, Teleduc, que es una de las instancias de educación abierta de aquellos tiempos. Bueno, y eso después fue mutando hacia la televisión educativa, el video después de los años 80, el video educativo. Así que la relación entre los medios con la educación abierta también es un variedaje que se da desde temprano. Y bueno, por ejemplo, las universidades abiertas, aludiendo a lo que es la Universidad Abierta de Recoleta, tienen sus antecedentes también en este... Hoy día, la Universidad Abierta Inglesa es por lejos la universidad más grande del mundo, con más de 350.000 estudiantes enrolados, que además después demuestran que han tenido muy buena formación, digamos. Esto no es una chapita simbólica el sacar un título en la Universidad Abierta de Inglaterra. Y hay otras también, como la de Holanda y la de Cataluña, que son las más importantes. Obviamente, esta noción de querer expandir las oportunidades educativas, más allá de los canales que tenía el sistema, a través de las tecnologías digitales y su impulso a la luz de la década de 1990, se revitaliza este concepto con mucha fuerza, porque las tecnologías digitales pueden crear y multiplicar diversos y muchos tipos de contextos educativos donde se puede dar el aprendizaje. Ahora, este impulso en los años 90 está muy centrado en dos ámbitos. En poder empujar el tema de las competencias laborales, que hoy día es un tema que está muy en boga. Ahora, los mercados se han vuelto muy inestables y muy cambiantes, especialmente a la luz del desarrollo de la tecnología, que evoluciona de una manera muy jadeante, muy rápida. Así que, hoy día los sistemas educativos tienen un tremendo desafío de poder hacer el match entre las demandas del mercado y los recursos humanos que pueden atender esas competencias laborales que se necesitan. Ustedes habrán escuchado esta cifra de que hace solamente 10 años no existía el 40% de los trabajos que hoy día existen. Así que, en un escenario tan cambiante de habilidades, obviamente que la formación pasa a ser un desafío muy importante y está claro que los sistemas educativos como los conocemos no dan abasto para generar esas competencias. Algo similar ocurre con el tema de las competencias ciudadanas. ¿Cómo yo soy capaz de no solamente formar una persona que puede desempeñarse en el ámbito del mercado, sino que también en el ámbito social? Y esto muy asociado a un aspecto que viene dándose hace muchísimo tiempo, pero que es este proceso de crisis que está teniendo la democracia occidental, la que nosotros conocemos como la democracia del consenso de Washington. Hoy día estamos en un escenario muy, muy crítico respecto donde nuestro país, un ejemplo muy, muy grande, donde nuestros líderes han llegado a tener menos del 6% de apoyo de todos nosotros. Así que, también necesitamos formar ciudadanos que sepan abordar los tremendos desafíos que tenemos hoy día al frente como país. Tú ya mencionaste, por ejemplo, el tema medioambiental, que un poco pasó a segundo plano, primero el estallido y después de esta pandemia. Así que, y lo que está detrás para formar estas competencias, tanto laborales como ciudadanas, está esta idea de que el aprendizaje ya no es un itinerario finito, que parte desde los 5 años, bueno, ahora a los 4 años, hasta los 18. Y si eras bueno, podías seguir hasta los 25 años. Hoy día el aprendizaje es una necesidad que es permanente a nuestra vida. Y tenemos que estar dispuestos a estar aprendiendo siempre, todos los días. Obviamente que eso también es parte de este escenario y tenemos que ir formando. Y para ello se necesitan estrategias que complementen lo que ya existía. Específicamente hablando de los sistemas educativos formales que han tenido que extenderse y expandirse. En ese sentido, una de las formas de poder llevar a cabo la educación abierta, esta educación que complementa o que expande las oportunidades educativas más allá de los espacios tradicionales del sistema educativo, guarda relación con los recursos. Los recursos hoy día tienen una importancia radical, especialmente en esta época de crisis. Si nosotros analizamos las medidas que tomó el Ministerio de Educación para abordar esta crisis desde el ámbito educativo, fue ok, mudémonos online y el Ministerio dispone de los recursos. Y básicamente a través del sitio Currículum Nacional ha podido abordar, ha podido entregar, digamos, estos recursos para que sean utilizados en esta modalidad virtual. Dando cuenta de la importancia que tienen esos recursos para poder gatillar procesos educativos. Cuando nosotros hablamos de recursos educacionales abiertos, estamos hablando de materiales educativos que residen en el dominio público o que poseen una licencia de propiedad intelectual que facilita su uso, adaptación y distribución gratuita. Para los que no conocen el concepto de dominio público, es básicamente en un espacio donde las obras de las personas son de dominio público. Vale decir que todos tenemos derechos a usufructuar de eso. Por ejemplo, una plaza es un espacio de dominio público, donde yo puedo, sin barreras, poder hacer uso de ella y poder hacer usufructo de la misma. Y eso significa que yo tengo libertades para poder hacer uso de esas obras que están en el dominio público. Ahora, el dominio público significa que no hay propiedad intelectual detrás de esa obra. Pero eso no quita que yo pueda tener libertades en torno a una obra que no esté en el dominio público. Porque yo tengo herramientas de propiedad intelectual donde yo puedo garantizar y asegurar que otros puedan tener libertades. Y por eso se refieren no solamente los recursos abiertos a recursos que están en el dominio público, sino que también que ocupen una licencia de propiedad intelectual que va más allá del copyright. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Entonces, las herramientas legales, tanto en el dominio público como en estas licencias abiertas, permiten garantizar qué usos para los recursos educativos. Básicamente, eso es lo que se conoce como las cinco R's. Una es la de retener, el derecho de retener lo que yo compro. Eso puede sonar un poco raro, ¿verdad? Pero no es tan raro, por ejemplo, en el ámbito de los libros electrónicos. Los libros electrónicos o tienen barreras donde tú tienes cierto tiempo para utilizar ese libro y se te autodestruye después de un mes, por ejemplo. Un poco el paradigma comercial de los libros electrónicos está centrado en que tú alquilas el libro. No es que lo compres. Ya que no es material, se alquila. En cambio, si un recurso educativo es abierto, tú cuando accedes a él, también lo puedes retener. Puedes tener una copia y no se te va a autodestruir, ni tampoco va a haber mecanismos de protección. Así que tengo ese derecho de retenerlo. También, como segundo aspecto, puedo reutilizar ese contenido. O sea, un recurso que está abierto lo puedo tomar y, por ejemplo, yo, profesor, incluirlo en mi guía de estudio, incluirlo en mi prueba o mi evaluación, lo puedo incluir en mi planificación. O sea, es como pensar en los recursos educativos como si fueran bloques de lego y yo voy un poco ensamblando, remezclando. También tengo esta posibilidad de revisar los recursos. O sea, soy capaz de poder intervenir sobre ellos, poder adaptarlos, ajustarlos. Y eso es un tema para la educación muy importante porque hoy día tenemos que buscar la forma de que los recursos sean pertinentes para los aprendices. Aprendices que tienen distintas capacidades, distintos ritmos de aprendizaje, distintas formas de cómo aproximarse al conocimiento. Entonces, no solamente tengo posibilidad de acceder, de retener, de reusarlo, pero también de intervenirlo, de modificarlo, ya para la necesidad específica. También yo tengo esta posibilidad de remezclar, esta cosa de combinar el contenido, como ya lo habíamos mencionado. Y, por último, también tengo la posibilidad de redistribuir. O sea, no solamente puedo hacer una intervención de un recurso para generar uno nuevo, sino que eso que es nuevo, también tengo la libertad de poder subirlo a un sitio web, de poder enviárselo a mi vecino, de poder multicopiarlo. O sea, tengo capacidad de poder redistribuir. Así que esos son los cinco derechos de uso que se plasman en los recursos educativos abiertos, tanto si residen en el dominio público o están licenciados con estas herramientas que garantizan estos derechos de uso. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué los recursos necesitan, para tener derechos de uso sobre los recursos educativos, y poder utilizarlos en los contextos educativos que tenemos, ¿por qué tenemos que estar dependiendo que estos recursos estén en el dominio público o que estén licenciados con estas herramientas de propiedad intelectual para poder garantizar esos derechos de uso? Bueno, básicamente esto es respuesta a un avance privatizador, que en el caso chileno es paradigmático en el ámbito de la educación, donde hemos visto que la propiedad intelectual que modela la industria de los contenidos educativos está regida por el copyright, el derecho de copia. Y lo que hace el derecho de copia es generar un monopolio por defecto, donde todos los derechos están reservados para quien los crea, no para quien los usa. Entonces, básicamente, la industria creativa, la industria del conocimiento, hoy día ha tomado este modelo de desarrollo centrado en proteger la propiedad, y impedir que los usuarios se apropien de los recursos. En ese sentido, la industria lo que busca es que uno sea dependiente de los servicios que te brindan, pero no que tú seas capaz de meter las manos en la masa, de descomponer el recurso, de reconocer cómo está construido para que eso me permita reutilizarlo o sacarlo del ámbito donde se entrega. Básicamente, ahí lo que la industria creativa busca es controlar la propiedad de los recursos. Y frente a ello ha aparecido esta tendencia de los recursos abiertos, reconociendo que estos pueden ser bienes comunes, que es un concepto muy antiguo, de hecho es un concepto que ni siquiera existe en la legislación chilena, se habla de los bienes de uso público, pero está muy centrado en el ámbito más material y de recursos naturales, no tanto para los productos de propiedad intelectual. En ese sentido, lo que nos permiten los bienes comunes es una noción de que los recursos tienen que estar a disposición de todos nosotros, porque al tener una relación con los usuarios, tú también estás sentando las bases de una sustentabilidad de este recurso. Algo similar ocurría, por ejemplo, en las zonas de pastoreo, estamos hablando de las épocas de la colonia, donde habían espacios que eran comunes, y la gente todo llevaba su ganado para que pastaran, y todos hacían usufructo. Algo similar se está impulsando desde el ámbito educativo, entendiendo que la educación o la necesidad y un paradigma muy importante para nuestro desarrollo, de poder concebir el recurso educativo como un bien común. Y en ese sentido, no solamente lo que está en el dominio público permite, digamos, tener recursos abiertos, sino que también estos recursos que están licenciados con herramientas que permiten garantizar esos derechos de uso. Hay muchas licencias que se utilizan para este fin, pero sin lugar a duda la que se ha transformado en como el paradigma para poder compartir el conocimiento de obras que tienen propiedad intelectual, son las licencias Creative Commons, que además no es una licencia, es un suite de seis distintas opciones que te dan distintas posibilidades. Y aquí tenemos un pequeño gráfico que habla de las distintas posibilidades de poder licenciar, donde básicamente se juegan tres variables que definen estas seis distintas licencias. La posibilidad de distribuir, la posibilidad de comercializar y la posibilidad de intervenir. Y en ese sentido, aquellas que no permiten intervenir, las que son ND, non-derivative, o sea que no puedo generar derivaciones de un recurso, no se les considera mucho que sean un OR, un Open Educational Resource, porque se entiende que los recursos educativos necesitamos que poder intervenir sobre ellos y poder adaptarnos. Así que las licencias Creative Commons son, entonces, yo como profesor, ¿qué puedo hacer para poder compartir los recursos educativos que yo genero o que yo reutilizo? Es colocarles esta pequeña etiqueta donde al tiro le comunica a otros que efectivamente yo tengo derechos de uso sobre ese recurso. Ya que más o menos tenemos cierta idea de lo que son los recursos educativos abiertos y qué implica que los recursos educativos sean abiertos, les quería comentar como casi a forma de noticia que apareció una recomendación de UNESCO sobre recursos educacionales abiertos. ¿Por qué UNESCO genera esta recomendación? Que es básicamente un mandato que le entrega a los Estados miembros a desarrollar los recursos educacionales abiertos en sus países. porque ya se reconoce a los recursos educacionales abiertos como una estrategia para poder ampliar el acceso a oportunidades educativas, pero también nos permite generar mucha eficiencia en el ahorro, no solamente del gasto público, sino que también del gasto privado en torno a los recursos educativos. y también permite estimular la innovación educativa. El que yo pueda meter las manos en la masa en los recursos me abre una serie de oportunidades para poder seguir desarrollando y poder ir generando distintas estrategias y metodologías para poder abordar mis recursos. En ese sentido, también se le reconoce a los recursos abiertos como una estrategia para poder innovar en las formas de cómo se enseña y cómo se aprende. Y en esta recomendación básicamente se gatilla el mandato de que los gobiernos deberían utilizar el desarrollo para poder crear capacidades internas en torno al desarrollo de recursos y materiales. Necesitamos políticas que puedan apoyar el desarrollo de los recursos abiertos. También el ámbito y los desafíos de la inclusión y del acceso equitativo a los recursos también. Los recursos nos ayudan a ello. Y también nos entrega el mandato de ir buscando formas de cómo generar sustentabilidad en el desarrollo de estos recursos y cómo también podemos generar cooperación internacional a través del mismo. en esta idea de generar bienes comunes globales. Que es una idea que nos deja de ser sorprendente. Si uno compara los libros de texto, los textos escolares de matemáticas, en el mundo vamos a encontrar que hay muchísimas. Más allá de que haya el currículum en cada país, que cada uno tiene énfasis distinto. Nosotros nos damos cuenta que las matemáticas o la ciencia física o la economía son ámbitos del conocimiento que compartimos en todos los lugares. O sea, el álgebra en la India es muy similar al álgebra que se aprende en Guatemala. Así que ya está rondando esta idea de que por qué no hacemos que los recursos educativos sean bienes globales a los cuales todos tenemos acceso y todos podemos tener usufructo del mismo. Yo les quería también contar, ya que tenemos este mandato y tenemos que ya ir hacia el desarrollo de los recursos educativos abiertos, que les quería contar una historia sobre un tema donde yo creo que los recursos abiertos lo hubiesen cambiado totalmente. El año 2013, desde el Ministerio de Educación se lanza la iniciativa Modelos de Integración Pedagógica, un tema bien interesante porque eran plataformas web de aprendizaje personalizado que se implementaron en establecimientos educacionales. Y no fueron pocos, fueron cerca de 1.500 escuelas donde se abordaron casi 200.000 estudiantes desde tercero básico hasta octavo básico. Microdatos de la Universidad de Chile hizo una evaluación de este programa después de que se implementó en los años 2012 y 2013. ¿Y quién nos dijo la evaluación? Terrible la evaluación. Primero, el uso de plataformas en cantidad de horas por parte de los estudiantes fue cercana a cero. Obviamente, como no la usaron, la correlación entre el rendimiento de la asignatura. Esto se implementó en inglés y en matemáticas. La correlación del rendimiento de los estudiantes usando esta plataforma, dado que el uso fue muy cercano a cero, también la correlación fue cercana a cero. Hubieron problemas también de accesibilidad porque no se contaban con la suficiente licencia. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que esta iniciativa significó un gasto de 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, una cifra no menor, no fue suficiente para abordar toda la población. ¿Por qué? Porque las empresas que daban este servicio de estas plataformas web te cobran por licencia. Es como comprar un asiento para poder utilizar estas plataformas. ¿Y qué significó eso? No había suficiente licencia, entonces dos niños tenían que trabajar por computador. Y eso obviamente quebró totalmente esta idea de un aprendizaje y un seguimiento personalizado. ¿Ya? Y obviamente cuando dos personas están usando para el mismo fin, obviamente uno queda rezagado. Así que, obviamente que los chicos más pasivos obviamente quedaban atrás y obviamente esto redundó en que esta iniciativa que tuvo un alto costo, movilizó muchos recursos y muchos recursos humanos, simplemente no tuvo ningún tipo de impacto. ¿Qué significó eso? Que esta iniciativa el año 2014 se cortó de raíz porque no tenía ningún tipo de impacto. ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos hecho la misma iniciativa de poder impulsar las plataformas web de aprendizaje personalizado si hubiésemos utilizado un recurso abierto? Por ejemplo, como el caso de Khan Academy. Una plataforma web espectacular ha ganado muchísimos premios, ya tiene un desarrollo de más de 12 años, así que ya es un proyecto consolidado y es tremendo. Ofrece lecciones en video que son muy buenas, muy didácticas. Tiene a su vez también un set de ejercicios donde los chicos pueden ir practicando y ir demostrando su dominio en torno a las cosas que va aprendiendo. Entonces, así puede ir testeando cómo el alumno va aprendiendo y además tiene unos paneles primero que nos entrega informes para ir haciendo un seguimiento muy detallado de cómo va el alumno desarrollando su proceso y también le entrega herramientas muy interesantes a los profesores o mentores como les llaman donde puedo ir armando grupos o cursos y yo puedo no solamente utilizando la inteligencia artificial que va entregándole el contenido al estudiante sino que también los profesores también ellos pueden secuenciar y armar paquetes de distintos recursos que tiene la plataforma. Así que una plataforma espectacular. Cero costo o sea en vez de haber abordado 1400 escuelas pudimos haber inmediatamente extendido Khan Academy a todos los colegios del país haciendo que el acceso a estos recursos también sea equitativo no solamente sea hacia algunos. Lo interesante también de Khan Academy es que es una resolución muy robusta aborda desde aspectos de preescolar hasta educación superior así que puedo utilizar Khan Academy en todos los niveles básicamente de la educación escolar incluso algunos también de educación superior. Hoy día en español no tenemos todo Khan Academy traducido pero tenemos todo matemática todo ciencias físicas y biológicas economía y computación con eso podemos abordar muchísimo y no solamente tengo la posibilidad de usar Khan Academy online donde yo me conecto al sitio con mi cuenta y ahí hago mi proceso necesariamente no puedo trabajar offline por ejemplo para una comuna como La Recoleta que más de la mitad de la misma tiene hartos desafíos y problemas de conectividad no puedo depender de un recurso que esté en internet necesito tenerlo en una solución más offline o sea no conectada y eso a través de la herramienta colibrí que ocupa Khan Academy lo puedo ir trabajando en ese sentido hubiese sido muy distinta la historia que nosotros hubiésemos tenido en esta iniciativa interesante de poder impulsar las plataformas web en el trabajo de los estudiantes si hubiésemos utilizado un recurso abierto y no es que la plata la hubiésemos guardado o utilizado para otra cosa pero si yo pude haber utilizado esa plata que la gastaba en números de licencias la pude haber gastado en capacitación a los profesores o desarrollar metodologías para que los profesores puedan aplicar Khan Academy de manera más más eficiente así que ¿por qué no no considerar este recurso abierto que me permite primero un acceso garantizado a todos ¿por qué no redirigir estos recursos? son preguntas que aparecen y que los recursos abiertos pueden obviamente dar una respuesta algunos se preguntarán bueno ¿y qué tan bueno es Khan Academy? es una solución que me permite sin que pretenda ser una panacea la verdad es que ya después de años y años de implementación ya hay un cuerpo crítico de evaluación que hace que el Khan Academy demuestre que es un apoyo muy muy importante desde países como Sri Lanka hasta hasta Nicaragua se ha visto que el impacto puede ser positivo de esta herramienta pero también en Chile ha tenido cierta a mí me tocó poder me gusta mucho Khan Academy porque lo pude implementar en una institución educativa y ahí les puse el enlace donde está el paper que reconoce hicimos una evaluación de impacto y que efectivamente tiene un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes si nosotros nos jugáramos por esta posibilidad de que los recursos educativos fueran abiertos quiero cerrar esta exposición un poco dándole cuenta de cómo esto podría funcionar si yo si yo profesor soy capaz de crear un recurso el hecho de abrirlo qué implica qué va a pasar con ese recurso pueden pasar muchas cosas porque justamente lo abierto alude que hay diversidad de usos en torno al mismo pero si yo soy capaz de crear uno y lo dejo abierto otros profesores pueden tomar ese recurso y curarlo o sea mejorarlo extenderlo ampliarlo recontextualizarlo recortarlo en fin son muchas las posibilidades que nos entregan las tecnologías digitales en torno a un recurso y luego si este recurso se cambia se modifica y hay una nueva versión mejorada este se puede volver a circular obviamente también hay un hay un tema de que nosotros tenemos que ir velando por la calidad de estos recursos y por eso la certificación de la calidad también pasa a ser un esto importante pero quién mejor que los propios profesores en poder evaluar y criticar un recurso y su pertinencia para el ámbito educativo y ahí hacemos que nuevamente el recurso va entonces la idea es generar una suerte de círculo virtuoso en torno de los recursos donde los principales actores del proceso educativo estudiantes profesores y ahí podemos ir sumando más gente como la ciudadanía docente que es un concepto que he conocido a través de la UAR o sea todos aquellos que están dispuestos también a poder participar como ciudadanos en los procesos educativos pero también los padres y apoderados también se pueden involucrar participativamente en la curatoría de estos recursos y hacer que estos vayan actualizándose que se vayan que se vayan mejorando que se vayan extendiendo diversificando la idea es que los recursos no que los recursos sean algo vivo y que efectivamente vayan vayan cambiando y adaptándose en este mundo tan cambiante así que esto sería lo ideal que ocurriera este es un diagrama justamente de lo que sería un ciclo ideal de un recurso educativo que está abierto y ese recurso que es creado no solamente puedo lo puedo usar tal cual también no necesariamente tengo que intervenir en todos los recursos lo puedo utilizar como yo por ejemplo utilizaría Canacademy que que es un muy buen recurso es un recurso que está listo para ser desplegado así que espero que que esta presentación haya aclarado un poco y haya inducido hacia conocer de qué se trata o sea qué de abierto tienen los recursos educativos y cuáles son sus beneficios así que te paso la palabra a Cristian para que gracias Werner desde luego un recurso una herramienta un instrumento una perspectiva que nos tiene que que tenemos que desarrollar que profundizar ¿no? de acuerdo a nuestras respectivas realidades pero una primera pregunta que te quiero plantear Werner al respecto es cómo se cómo se asegura cómo se respeta en el fondo probablemente lo que más inquieta en el mundo contemporáneo claro ya decíamos que hubo otros tiempos donde las catedrales eran hechas por colectivos por gremios y a nadie se le ocurría que iba a poner su nombre como autor de esa catedral por más que fuera el diseñador o el que la planificó ¿no? al final el nombre era el que la encargaba y no de quién la construía o de quienes la construían pero en fin ha pasado el tiempo y claro tenemos que reconocer el individuo el sujeto la persona que crea cómo los recursos educativos abiertos se hacen cargo de la autoría ya que no es a través de la propiedad es que si a ver cuando cuando yo creo algo por ejemplo si yo escribiera un poema en una servilleta inmediatamente la propiedad es garantizada mi propiedad la propiedad intelectual de esa obra es garantizada en nuestra legislación a partir de el copyright el hecho que yo una obra por ejemplo un recurso educativo y yo la licencio públicamente por ejemplo con estas licencias Creative Commons esta misma presentación incluso el recurso sigue teniendo autoría de hecho estas licencias también son herramientas de autoría la diferencia es que el copyright te genera un monopolio de esos derechos en cambio pero reconociendo la autoría en cambio el recurso abierto que está licenciado con Creative Commons si reconoce la autoría pero algunos derechos son reservados no todos los derechos así que es una pregunta muy importante la tuya porque la gente cree que si yo licencio abiertamente la obra deja de ser mía no no es así sigue habiendo autoría y de hecho eso es lo que no se puede cambiar en una licencia abierta tú no puedes cambiar la autoría tú no puedes atribuírtela como sigue siendo de otro puedo usarla para lo que se me plazca por ejemplo pero sigue siendo de la autoría así que si yo licencio abiertamente un recurso la autoría no se pierde ¿eh? y lo que planteas tú es bien interesante porque supuestamente el individuo que crea algo puede sacar un sufructo a la luz de que yo lo protejo ¿no es cierto? pero esa protección muchas veces implica cerrar algo y dejarlo cerrado para siempre en cambio si yo soy capaz de que ese recurso se comparta se extienda yo me hago yo me hago conocido gente me pide ayuda y después otra persona lo mejora y eso también yo lo tomo y puedo ir seguir mejorándolo o sea me abre oportunidades pero me abre oportunidades en un contexto muy distinto al de la competencia sino que ahí empiezo a tener relación con otros y ahí es donde se dan los procesos de compartir que sabemos que el compartir es bueno o sea a mí desde niño mis profesores y mis padres me enseñaron que el compartir y efectivamente el compartir es la mejor manera de abordar los desafíos colectivos por eso compartimos porque no solamente me ayuda a mí sino que también ayuda al otro y que lo y si el otro está mejor también el otro me va a ayudar a mí y sea este círculo virtuoso que estamos tratando de plasmar en los recursos educativos así que dejar eso muy muy claro un recurso que está licenciado abiertamente no pierde autoría por el contrario es algo que se garantiza y eso implica que yo tengo derechos morales y patrimoniales sobre esa obra pero no le estoy poniendo el candado para que otros no usufrusten de ese de ese recurso habría que decir Berner muchas gracias que la relevancia de esto incluso ha llegado al punto de ser una aspecto el tema de la propiedad intelectual me refiero a ser un aspecto muy cuidado por los estados en su forma más tradicional no en esta forma en que estamos en el fondo cambiando el paradigma ¿no? de ir de la competencia a la colaboración en los tratados de comercio internacional ¿verdad? donde las licencias los copyright las autorías suelen ser muy defendidas por parte de de quienes tienen más fuerza en definitiva ¿no? porque allí está la apropiación el sentido de la propiedad ¿no? y como tú decías muy bien nuestro nuestro ordenamiento legal no reconoce sino básicamente dos grandes tipos de propiedad la propiedad privada que es la predominante claro y la propiedad de uso público ¿no? una suerte de propiedad pública pero también a veces bastante sometida a interpretación como por ejemplo lo hemos podido ver nosotros en los accesos a las playas ¿no? toda una discusión sobre si la playa era o no un lugar de uso público en ese sentido entonces parece que hay un tema de fondo aquí que tiene que ver con la propiedad a tu juicio está ese tema ahí como parte también de la discusión constitucional en la que nos encontramos y que está un poco nubilada hoy día por la pandemia no, claro o sea tal como tú dices y en esto también quiero reafirmar lo expuesto la diferencia de tener un recurso que es que es abierto a uno que es comercial que está protegido es básicamente una condición legal donde yo a través de estas licencias un poco cambio esta idea de que la propiedad tiene que ser exclusiva yo creo que nuestro país tan neoliberalizado ha llevado al extremo que la propiedad solamente sea un ámbito de usufructo exclusivo si yo soy propietario de algo yo y solo yo tengo el control de ese de ese recurso y obviamente lo que está detrás de esto efectivamente tal como dices tú es una visión donde la idea es que los intereses comerciales que están comenzando a desarrollar productos y servicios a partir de las redes digitales que son nuevos espacios a conquistar hoy día quieran tenerse en esta idea de tener el control exclusivo aquí los recursos abiertos insisto entregan la autoría la protegen pero te dan derechos de uso te otorgan te garantizan derechos de uso de esos recursos yo he estado en 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 espacios donde discutir eso básicamente uno queda mirado como si uno fuera un extraterrestre porque efectivamente se ha transformado como en leitmotiv del desarrollo entonces básicamente los estados especialmente los neoliberales como los nuestros han sido muy perpicaces de considerar esta opción y solamente ven que el desarrollo de la industria el crecimiento económico dependen de esta idea de hacer que los recursos sean exclusivos en propiedad de quienes los crean lo que también te puedo decir es que en otros países esta idea está tomando muchísima fuerza en concebir que no solamente tenemos recursos que son de propiedad exclusiva sino que también es bueno tener recursos comunes que sean vigorosos y fuertes porque son recursos que favorecen a todos si nosotros le contamos a un europeo que el agua está privatizada en Chile yo creo que es muy difícil que la gente lo crea la gente hemos llegado a ese extremo de pensar religiosamente y yo creo que más que religiosamente más ideológicamente que la propiedad exclusiva es el único peristal del desarrollo nosotros necesitamos que los recursos sean apropiables por amplias capas de la población para que la sociedad en su conjunto se desarrolle y no solamente aquellos que tienen el control del conocimiento es posible entonces suponer Berners que en rigor para acceder para captar el valor de los recursos educativos abiertos hay que hacer todo un trabajo paralelo al mismo tiempo de preparación mental y cultural a lo que significa el valor de la colaboración y del compartir superior al valor de competir con el otro de ganarle al otro siempre se gana más ya que se quiere poner en ese paradigma cuando yo estoy con el otro en caminos comunes en finalidades comunes que nos favorecen a todos y a todas que cuando compito con otro para ganar una para redituar de un modo que solo me conviene a mí con eso como está demostrado a través de la historia reciente y lejana con eso solamente genero una tensión social que puede derivar o que va a derivar en una explosión que puede llegar a ser incontrolable ¿no? es lo que por ejemplo ha ocurrido o está ocurriendo en Chile después de muchos muchos demasiados años de procesos individualizadores y privatizadores ¿no? te quiero preguntar específicamente sobre el Creative Commons el Creative Commons funciona de modo que el creador de un determinado objeto intelectual le asigna libremente o tiene que registrarlo en una suerte de plataforma en un registro valga la redundancia especialmente al efecto ¿cómo funciona un poco esto del Creative Commons que claro nosotros hemos visto en muchas publicaciones de hecho la mayor parte de las publicaciones que usamos en la Universidad Abierta de Recoleta para nuestros cursos tienen este sello ¿no? Cristian una pequeña cosa que me quedó a la luz de tu comentario y que está centrado en esta idea de cómo nuestro país se ha individualizado y se ha privatizado tanto quiero también acotar algo al respecto yo estoy totalmente en concordancia con ello pero eso no quita que efectivamente el compartir y las prácticas colaborativas no existan en el ámbito educativo por el contrario en los colegios se da mucho esta cosa de compartir los profesores se comparten recursos se comparten las pruebas se comparten a veces no se comparte mucho entre colegios eso es cierto pero a lo que voy es que esta idea de que solamente lo privado y la propiedad del ámbito exclusivo de crecimiento es algo que está dentro de la ideología de quienes nos dirigen porque lo que estamos en el espacio real si se da mucho espacio y yo creo que ahí es donde tenemos que entregar el foco y darle empoderar a los docentes a los colegios a los apoderados para que ellos se puedan involucrar en estos procesos de apertura ya quería dejar eso porque yo creo que el problema está más bien en nuestras elites que es lo que ocurre efectivamente en el ámbito más profesional de la educación ahora yendo a tu pregunta sobre cómo funciona este tema de Creative Commons de hecho es una pregunta que me han hecho muchísimas veces como que ya mira yo hice un recurso abierto ¿dónde lo registro? porque en el ámbito de la propiedad intelectual del copyright yo puedo inscribir mi recurso o sea mi creación mi obra intelectual en el registro de propiedad intelectual de bueno antes dependía del ministerio de educación creo que ahora depende del ministerio de las artes del ministerio de cultura ¿dónde lo registro? la verdad es que no hay un registro además porque esto es una cosa muy global o sea tendría que ver como una oficina mundial de de registro de 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 recursos licenciados abiertamente así que básicamente lo que yo debo hacer si yo tengo un recurso es ponerle la imagen de la licencia que yo estoy optando y con eso es suficiente esa licencia tiene reconocimiento incluso para nuestra legislación ya tenemos jurisprudencia por ejemplo de de obras que estaban licenciadas de forma abierta y que fueron mal utilizadas y las cortes chilenas ya dijeron no efectivamente esto fue licenciado de otra forma se está vulnerando la propiedad intelectual de este recurso porque alguien por ejemplo lo más típico es que un recurso licenciado abiertamente sin sin permisos de comercialización después lo agarró una una empresa comercial y trató de de utilizarlo así que en ese sentido el hecho que no esté inscrita dentro de el la propiedad intelectual del oficial digamos de nuestro país de todas formas tiene validez legal este tema de protección y que los derechos de uso estén otorgados y básicamente lo que hay que hacer es colocar la imagen de hecho en el sitio de creativecommons.org uno puede hacer este proceso uno define la licencia y te entrega una cosa bien elegante como que dice esta obra está protegida por por la licencia no sé cuánto algunos derechos son reservados así que el hecho de que no esté en un registro legal oficial del gobierno de Chile no implica que y ya tenemos puridad al respecto así que no es ningún problema sí precisamente mi pregunta iba para aclarar eso de manera que dado que en Chile tenemos además y en buena parte de Latinoamérica una cultura muy de documento muy de registro también claro reforzada por las políticas neoliberales desde luego resulta extraño y por eso me interesaba que lo reforzaras tú resulta extraño que esta sesión esta apertura de mi obra creativa se produzca con el solo hecho de poner un signo visible en el documento y que además tú nos reforzaras con saber que ya hay jurisprudencia al respecto respecto a esto de educar en tiempos de crisis y los recursos educativos abiertos me gustaría conocer tu juicio respecto a esta modalidad que adoptó no solo el Ministerio de Educación en Chile sino en buena parte de América Latina de ir prácticamente de un día para otro todo lo que era presencial a no presencial a través de recursos digitales y de admitir que empresas comerciales naturalmente liberaran e hicieran gratuito sus recursos que habitualmente son comerciales o sea se venden en el mercado de los recursos educativos digitales ¿no? ¿qué te parece a ti esa decisión y si hay ahí el germen de una de una publicidad encubierta más que de recursos educativos abiertos o no lo ves tan críticamente yo yo creo que en todo negocio siempre la primera dosis es gratis y esa dosis es gratis porque es la forma de poder engancharte y y ojalá que te hagas dependiente de ella porque eso significa que va a estar utilizando y por ende va a estar pagando para poder utilizarlo a ver respecto del tema de el cambio de modalidad este cambio violento donde nuestras autoridades definieron de que ok ya que no podemos ir a los colegios que es donde tradicionalmente y siempre se ha realizado el acto educativo hay que simplemente cambiar de espacio y vamos al espacio virtual a mí esta decisión yo no la encuentro para nada descabellada especialmente en tiempos de crisis tenemos que buscar alternativas para desarrollar y de hecho esta noción de la educación abierta está justamente basada en esta idea de extender lo que los sistemas educativos desarrollados en el siglo XX te ofrecían y buscar otras alternativas para ampliar las oportunidades educativas así que ahora lo que es increíble es que simplemente se haya dicho ok pasemos ya que no podemos ir a los colegios pasemos al espacio virtual y aquí yo les entrego los recursos para que ustedes lo hagan yo trabajo hace 20 años más o menos en el ámbito de la educación y la tecnología y si algo es aprendido es que de la noche al día uno no simplemente cambia de casa y hacemos que todo esto funcione tal como funcionaba eso es de una inocencia bien perversa y en ese sentido lo que yo puedo hacer dentro de lo que me ofrece el ministerio es poder acceder a los recursos y acceder gratuitamente ahora lo gratuito no implica que eso sea libre o que esté abierto a la diversidad de usos que yo le podría dar el ministerio nos está entregando un recurso o no siempre entrega un recurso al cual yo le puedo meter mano para poder adaptarlo para la realidad o la necesidad específica de mi alumno o no puedo agarrar este recurso y transformarlo para una necesidad especial que pueda tener un alumno o alguna discapacidad física así que distingamos lo que es accesible de forma gratuita lo accesible de forma abierta porque en lo gratuito normalmente lo único que puedo hacer es apretar play y yo me transformo en un aprendiz que consume recursos pero aquí la idea es abrir el espacio y el recurso para promover otras cosas promover otros procesos como son estos de adaptación de que yo puedo extender de que puedo modificar que puedo compartir son derechos de uso que estas licencias no otorgan así que fíjate que ya me he encontrado con algunos recursos abiertos en currículum nacional lamentablemente son cosas que se tomaron de internet de hecho están en inglés en la mayoría de ellas no sé qué pertinencia tenga eso para nuestros estudiantes que no son muy buenos para el inglés en general así que yo creo que la estrategia o sea poder abrazar la estrategia de los recursos educacionales abiertos en esta época de crisis y crisis que por lo que vemos va a durar bastante tiempo uno puede apoyar muchísimo en los procesos educativos y en especial no bajar la calidad porque la idea no es otorgar un servicio educativo por entregarlo tenemos que entregar un el problema es la calidad de ese servicio tenemos que instar que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera posible y si nosotros y si no van a estar dentro del espacio tradicional que no van a tener el profesor que está encima de ellos probablemente ese acto de forma autónoma no es mucho mejor estar colaborando entre sí para poder apoyar para poder apoyarse por eso también tenemos aulas de clase nosotros no diseñamos colegios donde había pequeños cubículos donde la gente aprendía sino que se aprendía en un espacio compartido porque es un acto que es propio de de lo educativo perfecto Werner te agradecemos muchísimo muchísimo tu tiempo tu trabajo tu aporte y sin duda para nuestras y nuestros estudiantes quienes participan en este curso hay aquí una arista en los procesos de desarrollo docente que pueden aprovechar ampliamente porque en el fondo depende de lo que yo sea capaz de crear y de lo que sea capaz de crear en comunión al compartirlo con otros y con otras como tú decías muy bien de pronto no tomamos conciencia de que en nuestro trabajo en nuestra docencia en los colegios en las universidades es un hábito un hábito y por lo mismo habitualmente inconsciente poner a disposición de tus colegas de tus amigos de tus compañeros de tus estudiantes el material que tú produces cotidianamente para tu docencia y sin embargo en algún momento al hacer conciencia tendemos a pensar por ejemplo en la propiedad privada del desarrollo de una evaluación lo pongo así porque hubo varias preguntas que tenían que ver aquí te lo comento para tu comentario también ¿cómo aseguro yo que un estudiante no copia en una evaluación hecha a través de un curso y learning entonces la respuesta parece ser es necesario que cada estudiante siempre conteste solo no es posible admitir la colaboración también en el proceso de aprendizaje o en la etapa de aprendizaje que significa una evaluación que no es un control es una evaluación ¿no? Sí efectivamente y esto es un tema que 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 muy puntilloso digamos el tema de la copia de alguna manera esta cosa como individual y privatizadora lo que hace es ensalzar que la propiedad que que ensalzar que la la obra creativa es como la obra iluminada es como la obra que y la verdad es que las obras no solamente se construyen de esa forma desde cero gran parte de nuestra cultura está está construida sobre lo que ya me antecede ¿ya? Exactamente claro la cultura son como capas sedimentarias que se van a correr y eso van construyendo digamos el capital el capital cultural de nuestras naciones así es así que la copia la copia está como muy satanizada dentro de este mundo yo creo que la copia o sea yo siempre estoy copiando y además me parece muy muy bueno que que se copie lo bueno deberá ser una una actitud que nosotros promovamos ahora así es evidentemente cuando uno utiliza una evaluación donde estoy tratando de dar cuenta de rendir cuenta sobre el aprendizaje de otro y ese otro lo que hace es generar generar una copia una copia va a decir una reproducción de lo que otro ha hecho cuando yo lo estoy viendo ahí yo creo que efectivamente es una mala práctica de quien lo contesta ahora si yo quiero resolver eso especialmente en el ámbito de lo digital donde es tan fácil copiar lo que yo tengo que hacer es redefinir mi estrategia de evaluación y al redefinir esa estrategia voy a redefinir el producto que yo estoy esperando entonces ahí el profesor también tiene que decir tiene que decir ok en este nuevo escenario mis estrategias de evaluación son las pertinentes para el logro de objetivo que yo me he propuesto con este estudiante esas son las cosas que uno tiene que justamente pensar cuando uno transita desde la modalidad presencial a la online porque eso va a estar ahí presente yo no voy a poder impedir que mis alumnos puedan copiar entonces ¿cómo cambio eso según el objetivo que tengo propuesto? ¿cómo adapto mi estrategia de evaluación y por ende los instrumentos que voy a utilizar para poder medir el aprendizaje que estoy buscando? así que me parece que ahí la tarea es doble y especialmente en el ámbito del diseño instruccional de mis recursos y cómo los consigo y en ese sentido claro tú tienes razón y ha sido prácticamente una opinión unánime en el curso de que como tú lo graficabas de la noche al día no es posible que nadie ni siquiera un profesional de la docencia que no ha estado formado para los ámbitos no presenciales pueda llevar llevar sus clases a modalidad online porque lo que va a ser muy probablemente y muy lógica y explicablemente es querer replicar la la docencia presencial en lo no presencial y no es la idea hay que replantearse qué estoy haciendo por qué lo estoy haciendo cuáles son mis objetivos cómo voy a evaluar en este nuevo escenario en fin así que como dijimos al comienzo sí no simplemente extender tu reflexión en el sentido de que de que justamente esta es la posibilidad que nos entregan no solamente las tecnologías abiertas sino que todas las tecnologías nos dan este espacio de poder innovar en nuestra forma de educar hoy día la educación nos pide a gritos que perdón la sociedad le pide a gritos a la educación que cambie sus formas de aprender y enseñar porque necesitamos formar para un mundo muy distinto al cual los sistemas educativos están pensando así que y en ese sentido la mejor forma de innovar es con recursos que son compartidos que están abiertos que están libres de poder usarlos y no estén cerrados bajo siete llaves o que se autodestruyan dentro de mi computador que son un poco los recursos que hoy día están a disposición los recursos digitales necesitamos que esos recursos sean abiertos para justamente promover procesos en torno a los mismos y que deberían estar orientados a cómo innovamos para poder aprender y enseñar mejor así es repensar los objetivos para repensar los procedimientos ¿no? Werner muchísimas gracias por tu gentileza en nombre de quienes participan en el curso y en nombre por cierto de la Universidad Abierta de Recoleta agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado y por cierto haber compartido tu saber con todos nosotros no encantado Cristian las preguntas que aparezcan en el curso estoy a total disposición para poder complementarla la verdad es que hemos hecho una exposición muy somera de cómo esto efectivamente da curso no hemos tenido mucho tiempo para hablar de los grandes casos de éxito donde esto ha tenido un impacto muy muy grande en distintos sectores educativos porque hay buenas prácticas que han impactado fuertemente en la educación superior otras en el ámbito de lo escolar y otras también en el ámbito del aprendizaje más continuo así que hay mucho mucho pasando y cosas que deberíamos de verdad considerar en estos tiempos de crisis así es Werner bueno amigas amigos estimados estudiantes del curso me comprometo a hacer llegar a Werner las preguntas que ustedes planteen sobre el tema que él ha abordado por si alguna consulta o alguna especificación requieren para profundizar en este uso de los recursos educativos abiertos por el momento los invito a continuar en la semana 5 del curso y nos vemos en cualquier ocasión gracias que estén muy bien que estén muy bien en la semana que estén muy bien la semana que estén muy bien Gracias por ver el video.